Tomando unas copas en una taberna Me dio por mirar hacia atrás Cuando vi un amigo llorando de angustia Y junto a su frente un arma a brillar Le grité amigo, por favor detente Yo te puedo ayudar Dime que te pasa, cual es tu problema Dijo mi problema lo voy a acabar Pero no alcancé a salvarle la vida Por más que intenté no pude evitar Acabó su vida así de repente Y nada de nada no quiso explicar Cuentan que su esposa La vieron con otro De pronto hasta él la encontró No pensó en vengarse ni olvidarse de ella Solo con la muerte todo lo arregló Por una mujer no pierdas la vida Más si la encontramos con otro querer Ay nos da a entender Lo mala que ha sido Que un ser traicionero Que un ser traicionero Que un ser traicionero no duele perder Por una mujer no pierde Por una mujer no pierde la vida Por una mujer no pierdas la vida La mujer no pierde la vida La mujer no pierde la vida Por una mujer no pierda Que un ser traicionero Que un ser traicionero No мер서